¡Adentro! 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 ¡Vamos! ¡Aspienzan! ¡Un momento para la cabeza! Mueve, avance, vamos, tira, tira fuerte, tira fuerte, ahí, fuerte. Mueve, avance, vamos, tira fuerte, ahí, fuerte, ahí, fuerte, ahí, fuerte. Vamos, reti. Ah. 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 ¡Ah! 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 Búscalo. 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 Vamos al lado. Vamos al lado. Búscalo, búscalo. Abre esta búscada. Vamos alante. Box a little bit, get some boxing in There you go Here 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 you go 30 segundos, come on Speed 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 ¡Gracias! 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 ¡Hop! ¡Hop! ¡Hasta! 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 Asi 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 ¡Bien! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Show me that five punch! ¡Oh no! ¡Oh no me you win! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!